Si todavía no me fiestas, ¿cuál es el camino? Estoy en el sol y dice, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Estoy en el sol, pero no puedo dejarlo Estoy en el camino, que me molestó Y alivé el pensamiento, le pido que perdones Por mi pobre, por mi azul Quisiera saber Saber si aún te quieres Hoy quiero volver Conmigo mi familia Mi corazón de nuevo Hable amor conmigo Solo un poco de sangre Y alivé el pensamiento, le pido que perdones En ese hombre mirar Y alivé el pensamiento, le pido que perdones En ese hombre mirar ¡Claro! Si aún te perdones Quisiera 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 Saber Amar Espierta Sí, sí, sí! Sí, sí, sí! ¡Másと思 Vulcan!